Radio Caput Gracias a ustedes a Caput que estuvieron haciendo el aguante porque sin ustedes no hay posibilidad Un abrazo Esas cosas En Caput Estamos con el Padre Paco que para mi es un placer y un honor Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados de 9 de 18 Y domingos de 9 a 13 Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI Mercado Morón Avenida Perón, Excauna, 3883 Municipio de Morón, Corazón del Oeste Desde tu celular, conéctate una vez más Seguimos informando Seguimos informando Se enciende una luz Aire Radio Caput Caput Radio Caput Eres siempre Caput Todas las historias, las recetas y los análisis de Ede de Bonafini Tarda en cegar Y al final Al final Hay recompensa Desmierdes a las 6 de la mañana Con la curaduría de Jorge Pardes Todos y cada uno de los programas que Ede Hizo en Radio Caput Buenos días Un nuevo encuentro con Ede en su recorrido por Radio Caput Hoy vamos a empezar de un modo diferente Porque estamos seguros que Ede así lo hubiera querido Hoy nos sumamos a la campaña de mensajes para Cristina Que desde Infosiberia y Radio Caput Estamos haciendo para hacérselos llegar a ella El último jueves que Ede habló en la plaza Luego de su internación y antes de su partida Nos dejó un mensaje Parecería que vino a la plaza para hacerlo Y despedirse De todos nosotros Se refirió a Cristina como quien Nos había dado tanto Que nos había dado todo Y nos instó a ser capaces de darlo todo por ella Sin miedo Como nos enseñaron las madres Esta campaña Desde mi percepción Y disculpen lo autorreferencial Va en esa dirección Empecemos Escuchando algunos de esos mensajes Que han estado llegando Hola querida Cristina Te abrazo con todo mi corazón La decisión que tomes va a ser la mejor Como siempre Te habla Graciela de Resistencia Chaco Un abrazo Cristina Que estés bien Cristina querida Soy Rosario Vivo en Capital Federal En Flores Y te agradezco profundamente Todos los años de gobierno A vos y a Néstor Te admiro profundamente Y me apoyo incondicional Incondicional Hacia tu persona Y mi admiración Y te abrazo muy, muy fuerte Cristina ¿Cómo estás? Qué lindo saber que te va a llegar Mi nombre es Adrián Soy de Urbano Soy el último peronista Y me he hecho peronista Por ustedes Por vos y por Néstor Estaría re bueno que seas presidente Acá el punto es quien maneja la virome Te quiero de presidenta Te quiero de presidenta Porque el Poder Ejecutivo tiene la lapicera El Legislativo se fragmenta Y el Judicial es un coto privado Entonces el único lugar Donde yo siento que tengo una amazona Que tengo una agregadora Y demás Es en el Ejecutivo Y en mi preferencia Y en mi experiencia Te quiero a ti Gracias Hola Cristina Soy Adriana De Flores Te necesitamos Sabemos que sos la única Capaz de traernos otra vez Alegría al pueblo Fuerza te queremos Hola soy Reina de Salta Con Cristina Todo sin Cristina Nada La amo Única Genia Y es Argentina Tenés la posibilidad De sumarte a la campaña Si tenés ganas de participar Mandá al número de Infosiberia Un mensaje de voz Para Cristina Además de hacérselo llegar a ella Los emitiremos En Radio Caput El domingo 26 De marzo Desde las 10 de la mañana Cada mensaje Debe tener una duración máxima De 30 segundos Trata de mencionar Tu nombre de Pila Y tu ciudad Si aún no recibís El Infosiberia Envía Tu mensaje Para Cristina Al 11 3205 8813 Y de paso Vas a empezar A recibir El noticiero Todas las mañanas En tu celular Seguimos con Otros emotivos mensajes Para Cristina Hola Cristina Quisiera sintetizar En este mensaje Primero Que sos inocente Segundo Que es una injusticia Como tratan Hace tanto tiempo Tercero Que tenés Una familia hermosa Tus hijos Y tus nietos Y después Yo te quisiera ver En la presidencia Pero vos Sos la que vas a determinar No vas a estar Proscripta No lo vamos a permitir Te queremos muchísimo Y te admiramos muchísimo Gracias por todo Lo que nos diste Un beso Olga de Open Door Cristina Mucha fuerza Mucha suerte Y las cosas no pasan Porque si Tal vez El pueblo Deba despertar Con todo esto Que te está pasando Un beso grande Hola Cristina Soy Silvia Plank De Santa Fe No soy una piba Tengo 60 años Pero podés contar Conmigo Para la revolución Un abrazo Compañera Fuerza Hola Cris Soy Andrea De Los Toldos Donde nació Eva Obviamente Y Quiero decirte Que te banco A full Que soy leal Siempre Leal a vos Y Quiero que te candidates A presidenta Por favor Por favor El pueblo Te necesita Te necesitamos Cristina Te necesitamos Te necesitamos Como presidenta Volvé Ahora si Nos metemos De lleno En el segundo programa Que hizo Eve de Bonafini En nuestra radio Que lo disfruten Que alegría Ahora si Lo estábamos esperando Con ansiedad Era una ansiedad Desbordante Incontenible Que No podíamos ya Soportar Porque queríamos Escuchar a Eve A la gran Eve A la gran madre A la gran luchadora Que está acá Que vino A acompañarnos En radio Caput Así que hay un montón De gente Que está pendiente De esta transmisión Y somos un grupo Que se alegra Cada vez que Que viene Eve Y nos visita Porque esta es su casa Y hoy aparte Viniste Eve Con un Con un regalo especial Que nos dejó Más sorprendidos aún Bueno Es un bañuelo Hecho en Venecita Que le damos A los amigos Y que el primer La primer radio Que lo tuvo Fue la radio de Viedma De Buzo De Néstor Que es un gran amigo Este Y ahora Me parecía justo Que lo tengan ustedes Estamos realmente Muy sorprendidos Emocionados Hay una serie de adjetivos Para calificar este momento Y ahora Hemos decidido Hacer estos así Chiquitos Para darle a algunos amigos Que lo quieren tener Y que muestra un poco así Como cuando no estamos nosotros Está el pañuelo ¿No? Le dejamos la presencia Para que no nos olviden El pañuelo ya Ha trascendido Se usa más que el escudo Y la bandera Todo el mundo Para el aborto El pañuelo es verde Para no sé qué El pañuelo es lila Y cada uno Hace el pañuelo ¿No? Pero lo más lindo Que al pañuelo Le ponen el pañuelo De las madres Y eso a mí me emociona mucho Porque Quiere decir Que lo Lo sienten Así como lo sentimos Las madres ¿No? Y Este pañuelo Que Como vos decís Atraviesa Muchas luchas Muchos lugares Preguntarte Realmente Tuvimos una semana Yo te tengo que traer A veces a la actualidad No tengo más remedio Y Una semana Donde hemos vuelto Al fondo del fondo Tuvimos ayer Una Una noticia Tuvimos un mensaje Muy breve Del presidente Mauricio Macri Que como sabés No le gustan Los discursos largos No es un hombre No es que no le guste No sabe No tiene Tres palabras juntas Ya para él Es un esfuerzo Yo te propongo Entonces Que escuchemos Esas tres palabras juntas Que con esfuerzo Dijo el día ¿Vos me querés martirizar De que llego? Pasame otra cosa Pasame una cumbia Poneme alegre ¿Cómo vas a pasar a Macri? Vos estás mal de la cabeza Pongan otra cosa Pibes No sé Qué sé yo Una copla Un rapero ¿No tienen un rapero? Bueno A mí Aunque sea que diga Macri La puta que te parió Qué sé yo Bueno Vamos a hacer el esfuerzo Entonces Después de De compensarte Este mal momento No Terrible No lo quiero escuchar No tengo ganas No tenés ni ganas De escucharlo No, no, no Porque yo creo que Amarga mucho Amarga mucho Porque la gente Ayer estaba todo el mundo Enloquecido Por lo que decía la tele Los que alababan Que estaba fantástico Esto que nos estaba pasando Y la gente Y los otros que decían que no Pero en general La gente escucha Los que dicen Que está fantástico Pero corren A sacar la plata del banco Y van a sacar los dólares Y parece que no se los dan Y quieren cambiar Y no pueden Entonces se arma Un gran bolonqui Pero nadie habla De que esto Lo que ocasiona Es más muerte Por hambre Por desocupación Por miseria Por estar mojados Hace no sé cuántos días Los pibes Porque las madres No los pueden llevar A los hospitales Porque no tienen La tarjeta SUBE No hablan de eso ¿Entendés? Entonces Si se hablaran de eso Y se pusieran a trabajar Para eso No tendrían tiempo De estar Pegándose Como con un silicio Con la televisión La verdad Da asco escuchar Majul Da asco escuchar A toda esa gente Que está muy paga Para esto Y que pone Como si fuera El gran momento Que estamos viviendo Cuando realmente Nos estamos acercando Al 2001 ¿No? Y esto que decís Del 2001 Bueno Hay varios medios Internacionales Que vos viste Que el presidente Quiso volver al mundo Sí Habla de volver Volvió Volvió ¿No? Porque algunos medios Internacionales Cuando hablan De lo que pasó Fueron bastante críticos Incluso medios amigables Con el presidente Revistas como Forbes Que dijeron Que hay que salir Corriendo de la Argentina También el Financial Times Dijo que volvieron A subir las tasas Y se desploma Habló de un desplome Del peso Bueno Son un montón de medios También Yo creo que no hay que salir Corriendo de la Argentina Que tiene que salir Corriendo es Macri Por favor La revista Que se ponga Un poco clara Porque el pueblo No se va a ir del país El pueblo ama Este pueblo Ama a su patria La revista Que ponga Que se tiene que ir El presidente Con toda su cría Y dejarnos endeudados Hasta no se cuando Porque Siempre se habla De una categoría Que te quería preguntar Para desarrollar un poco Ebe Que es el neoliberalismo Se dice que Macri Es neoliberal Y preguntarte primero Si pensas que es así Y que es el neoliberalismo Para vos Como no se lo que es El neoliberalismo No puedo decir Que Macri es neoliberalista Macri es un dictador Macri hace lo mismo Que los dictadores Macri es un sirviente De Estados Unidos Si es el neoliberal Bueno Pongámosle neoliberal Pero es un sirviente De Estados Unidos Y es un sirviente Que Cuando nos anunció Ya el señor Este No sé cómo se llama Ya estaba viajando Para Estados Unidos O sea que nos anunció Lo que ya estaba resuelto Nos le preguntó Al parlamento Que el parlamento La verdad Que no está sirviendo Para nada Los pueblos Nunca solucionamos Los problemas En los parlamentos Ni en los tribunales Y este parlamento Menos Porque este parlamento Se mata Por tener Por poder ganar Por tener Los parlamentarios Que nos den Si son 300 O 200 204 Aunque sea 4 más Y ganamos Pero resulta que Después viene Macri Y dice no Necesidad de urgencia Lo vete y chau O sea que estamos Al divino Pepe En el parlamento Entonces ganaríamos Mucho más Si estuviéramos en la calle Yo creo que hay que hacer Un paro Pero paro general Dos días por lo menos Dos días Pero de verdad paro Como se han hecho Algunas veces Lo que pasa Que a veces se espera De los gordos Que los gordos Están muy bien Muy acomodados Comen Toman Fuman Salen Pasean En lancha En avión En helicóptero Y que se van a ocupar De los trabajadores Ellos no tienen Para nada Ningún problema Nunca van a un barrio No saben lo que les pasa Entonces Ellos no van a promover Un paro Entonces todos los días Abajo tenemos que decir Bueno paremos Paremos el país Los trabajadores Pueden parar el país Que no haya luz Que no haya agua Que no haya nada Que veamos bien Hasta donde nos están llevando Porque ese es el camino Antes de llegar Que nos muestren los trabajadores Con dos días de paro A donde nos va a llevar este tipo Estás hablando De los gordos De los daer De estos sindicalistas Que son más amigos De los empresarios Que de los intereses De los trabajadores Y preguntarte un poco Porque los has conocido A lo largo De la historia ¿No? Estos gordos Ya estaban En los años oscuros De la dictadura También Son más o menos Los mismos Que van cambiando Algunas figuras No más Y son los mismos ¿Viste? Los mismos Que no Que piensan lo mismo Que hacen lo mismo Por eso están aferrados Están pegados Con Poxilina Poxipol Y todas estas cosas Que pegan Al asiento Y por eso No se mueven Porque ellos Están llenos de plata Sus familias Todas sus crías Y después están Todos los trabajadores Que Que son muy buenos Sindicalistas Que Que están luchando Dentro de la CGT Yo digo que la CGT Hay que dejárselas Con moñito y todo Que se la metan En el mismo culo Y armemos otra La Argentina La de La de No sé quién Armemos otra CGT Y si no le queremos Llamar CGT Vamos a darle otro nombre Pero no sigamos Haciendo Pensando Que le vamos a ganar Ni que vamos a conseguir Nosotros ser más que ellos No Ellos aunque sean tres Son más Porque tienen más plata Porque son más cínicos Porque son más traidores Entonces no podemos Estar con esa gente Tenemos que De abajo Hacer como Viste Calentar la sartén Y el mango también Así tienen que Largar la sartén Y el mango Clarísima Ebe Como siempre Con sus definiciones En este caso Hablando sobre Los gordos Y preguntarte Bueno Hablabas del parlamento Obviamente Hoy es un día Donde se discuten De nuevo los tarifazos Y un poco Nos estabas adelantando Que te parece Que pase lo que pase El presidente Ya lo dijo Si nosotros Perdemos Yo la veto Ya está Él ya es Por eso Por eso es dictador Porque el parlamento Para él no le sirve El parlamento No funciona El parlamento Para él Es un adorno Es para poder Hablar de la democracia Y la verdad Y la verdad que yo La democracia No la conozco Conocimos un poco De democracia Como estuvieron Néstor y Cristina Pero teníamos Una Una posibilidad Que no necesitábamos Hablar de democracia No necesitábamos Matarnos Para ganar En el parlamento Ellos ya Iban modificando Las cosas De una manera Increíble Modificaron todo Nos dieron todo Tal vez Nosotros No supimos Darnos cuenta Cuanto teníamos No se llegó A donde había que llegar Se pensó mucho En la clase media Y esta clase media Que es radical Y conservadora Nunca va a ser Peronista Hay que olvidarse Los radicales Son fachos Los radicales Son gorilas Los radicales No quieren A los peronistas Entonces Nunca se van a ser Peronistas Nunca van a votar A un peronista A los radicales Prefieren votar Su propia muerte Porque realmente Votaron ahora Te cambiemos Y es la muerte No existe el radicalismo Por ahí Algunos que otros Hablan de Alfonsín Y otros que van Más atrás Un poco de Inigoyen Que es lo único Que les queda Prolijo y limpito Lo demás Está todo Embarrado Esmergado Hasta que te canses Todos los radicales Bueno Ustedes lo han padecido También ya En los años oscuros Cuando Balvin Era uno de los dirigentes Que era funcional Completamente A la dictadura Cívico-militar Entre otros Pero el Balvinismo Pero el Balvinismo De la Rúa Después Y Balvin Fue el primero Que dijo Que los desaparecidos Estaban todos muertos Y nosotros Fuimos a decirle Como sabía Y no nos quería recibir Y claro Porque ellos Primero dicen las cosas Y después se ocultan Son como las ratas Y eran Era uno de los Cómplices civiles Uno de los tantos Sectores civiles De los partidos políticos También hubo Alrededor de 300 intendentes Radicales En la dictadura Cívico-militar Que formaron parte Del gobierno Así que Hubo una gran parte De su partido Que fue evidentemente Cómplice No todos Pero una gran parte Pero bueno Con que sea el 90% Ya alcanza Y sobra Me parece que eso Es lo más Lo más trágico Lo que nos pasó Y que es muy difícil De olvidar Y que estamos repitiendo Y cuando decías que Y no solo Recién lo mencionabas vos De que se puede volver Al 2001 También Hasta el propio Domingo Cavallo Salió en la televisión A decirlo Que se puede repetir Esa circunstancia Primero bueno Preguntarte Cómo viviste vos Aquellos años Ustedes fueron víctimas De la represión Aquel 19-20 de diciembre Pero Esto Realmente Lo ves que pueda ocurrir Y mirá Dicen las mismas cosas Viste que hay un video Que se está pasando En estos En las redes Que está hablando Macri Pero con la boda De la Rúa Y dicen lo mismo Los dos Ayer Víctor Hugo Los pasó separados Pero dicen exactamente Lo mismo Lo bien que estamos Lo bien que vamos Y lo bien que nos hace El fondo Entonces Me parece que Que es como decir Que la cocaína Nos hace bien Y comprate coca Vive y probala Que es buena Nos están metiendo Esa idea De que es bueno Que nos droguemos Todo para que seamos Toda una manga De zombies Y yo creo Que vamos A ese camino De la Rúa Decretó Estado de sitio Y Las madres Hicimos un documento Para que la gente Lo firmara Para que no No hubiera estado De sitio Y decidimos Ir a la plaza Con una mesa Un megáfono No teníamos todavía Micrófono Y nos proporcimos Hicimos la cita A las once En la plaza Y estábamos con Beba Mirando la televisión Y en eso Vemos que se llevaron Una piba Vestida de rojo Embarazada Y la agarra De los pelos El comisario Y se la lleva Entonces nos vamos Volando Beba y yo Y le enconepamos Al comisario Le gritamos Le dijimos de todo Y la piba No aparecía Y ya en ese momento Nos robaron todo La mesa Los volandros Que hemos llevado El megáfono Todo Entonces ya vimos Que venía pesado Venían pegando fuerte Los organismos Querían ir a hablar De la ruba Siempre están En otra En otro satélite Los organismos Y nada Nosotros nos agarramos Del brazo Y armamos Como una barrera Y le empezamos A gritar Hijos de puta Porque que les íbamos A gritar No nos quedaba otra Y nada Y vino la policía A caballo Y la policía Caminando Y nos pegaron Como locos Nos dieron Pero estaba todo Tan organizado Que las madres Que fuimos a parar Todas al hospital En los hospitales Ninguno Te quería dar Un certificado De que te había atendido Ni la Cruz Roja Porque una madre Fue a la Cruz Roja Que un caballo Que la pisó Le voló Todas las uñas De los dedos De los pies De un pie Ni la Cruz Roja Le quiso dar O sea que ya Estaba todo organizado Si pasa algo Acá no pasó nada Las que nos pegaron Fustazos Que estábamos Llenas de moretones Nada No existió En ningún lado Existió la denuncia De lo que nos había pasado Dicen que mataron 30 Para mí fueron Muchos más de 50 Mataron muchos Pibes ese día Muchos Muchísimos A los que estaban Defendiendo la plaza Y a los que no Estaban haciendo nada Porque ellos matan Indiscriminadamente Porque nunca pagan Por lo que hacen Los muertos Siempre nos ponemos Nosotros Y siempre Los violentos Somos nosotros Cuando yo hablé Con Francisco Con el Papa Le dije Mira Le tengo mucho temor A la violencia A la violencia Que ellos generan Vamos mal Muy mal Porque un niño Que no come Un niño Que tiene que ir A comprar pan De pobre Si ahora cada vez Ni pan siquiera Puede comprar Le está generando Una violencia A ese pibe Que no sabe A dónde parar La clase media Que dice Que los maten A todos Si robó el pibe Hay que matarlo Y gritan como locos Mátenlo Mátenlo Y todo eso Hace a A un mundo Que no querían Mis hijos A un mundo Que no querían Cristina y Néstor A un mundo Que no queremos Ninguno de nosotros A un mundo Donde Somos todos Responsables De que los pibes No tengan Proyectos Ni futuro De que no puedan Ir a la escuela Miles de pibes No van a la escuela Porque no tienen Calzado Porque no tienen La sube Porque La madre Nos puede mandar Yo creo Que pasamos Los dos millones O el millón Y pico De pibes Que no comen Que comen Dos veces Por semana Que volvemos A hacer un número El tanto Por ciento No come El tanto Por ciento Esto El tanto Por ciento Viste que a los pobres Siempre nos estudian En Naciones Unidas La UNICEF Saben todo lo que nos pasa Ahora Que hacen No se sabe Mucho nombre Mucho título Mucho papelito Pero Cosas concretas Siempre De la clase media Para arriba Le enseñan A los ricos Que nos pasa A los pobres Hay muchos cuadernitos De la UNICEF Pero la UNICEF Embarrándose Hasta la cintura En una villa Que llueve Nunca los vi Y si hay alguno Que los vio Por favor Que me mande la foto Clarísima Ben Caputi Hablas de De la villa Y yo quería Recordar Que el 11 De mayo Se van a cumplir 44 años Del asesinato Del padre Mujica De Carlos Mujica Después de Que salía De una iglesia En Villa Luro Él estaba En la villa 31 de retiro Él si se embarraba La Y él es el tipo Que encontró A los pobres Después que se hizo Cura Porque él venía De clase alta Como Monseñor Romero Viste Descubrieron La cosa Por eso yo quiero Que la gente Vaya a los barrios Porque hay que descubrir Lo tenemos que descubrir No por lo que nos cuenten Los demás Nosotros Nosotros tenemos que descubrir Si no vamos No sabemos No nos conmueve Las cosas Si te las cuenta Otro Es como ver Una película Te vas a tu casa Y te olvidaste En cambio Si vas No podés dormir Después Y es bueno Que no puedas dormir Por eso Y creo que ellos Descubrieron eso Un mundo Un mundo que no conocían Y que los Que los cuestionaba Todo el tiempo Que los Que los Presionaba Que les decía Que estoy haciendo ¿No? Y por eso También Romero Murió Cuando estaba Levantando el cáliz Y ahí nos fusilaron Y ya le habían dicho Que se fuera Que basta También era un tipo Que venía de clase alta Y acá Nuestro Nuestro sacerdote Nuestro querido Compañero También Si vos lees Creo que los habrás leído Las homilías Que le hacía Siempre hablando De los niños Hacía homilías Tremendas 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 Que no te podés olvidar Nunca de lo que él decía Y él decía Porque lo había visto Porque lo compartía Porque le Porque le pesaba Le dolía Y a mí me gustaría Que todos los pibes jóvenes Fueran y Les empezara a doler Esto que pasa Se 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 mejora mucho uno Cuando Cuando ve las cosas Uno Por ahí otro Nos ha tocado vivirlo Porque hemos vivido En barrios muy pobres Nunca como ahora ¿No? Ahora Hay miseria Pobreza Miserable Antes éramos pobres Pero teníamos una casa Con techo Con piso Comíamos Siempre había para comer Aunque fueras muy pobre Ahora no Tenemos una Una cosa muy triste Muy triste Muy triste Muy triste Muy triste Donde Donde Te llaman Y te dicen Ay Ebe En el barrio Los pibes no comen Dos veces por semana Una vez por semana Yo digo Dios mío ¿Qué me están diciendo? Los llamados En la casa de las madres Son Hace un momento Me llamaba un chico Estoy preso Ebe Estoy preso Desde que Desde que Pasó lo de la plaza Congreso Y nadie viene No tengo abogado Y no me quieren soltar Y yo no hice nada Y vos decís ¿Cómo? ¿Está preso todavía Este pibe? Le dije que me mande Todos los datos A ver si podemos Hacer algo Entonces vos decís ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es esto? Entonces También ahí Me vuelve La cosa De los clientes Hay muchos grupos Políticos De De estos que dicen Que buscan comida Y bolsas de comida Para los pobres Que no tienen compañeros Tienen clientes Entonces caen presos Van a la comisaría A ver Yo quiero ver Llevan la lista Van por esos Por eso cuando yo voy A las comisarías Me tienen miedo Porque yo quiero ver a todos Yo no elijo A mí no me importa Que sean A lo mejor tengo Una bronca Con esos pibes Que me mato Discutiendo con ellos Pero a mí no me importa Están presos Hay que sacárselo El enemigo Es el enemigo Y bueno Y creo que eso Es lo que Lo que te hace ver Que Sigue habiendo Muchos grupos Con clientes Después de todas Estas reflexiones Ebe Te invito Que escuchemos Los guardianes De Mujica Que es una canción Que hizo León Gieco Después me dirás Si te gusta León Gieco Me imagino Que tenés Algunas cosas Para contarnos También de él Dos guardianes De Mujica Bajan de lo alto Con sus voces Y tambores Domingo Santo Son los hijos nuevos Que vienen sin tristeza Descartan las migajas De políticas viejas Los guardianes De Mujica De Dios a Dioses Son leales a la lucha Un millón de corazones Más le matas Más te matan Y no quieren guerra Agradecen este día Sobre la tierra Los guardianes De Mujica Cantan y santan Se meten Sin que lo vean Por las buenas O por las malas Ya no van por pan Ya no van por comida La mentira es desoída Ya no me digan Es más fácil Ponerle un mejor sol Que sortear todas las sombras De esta Argentina El dolor Por favor Perdón y gracias Tres palabras mágicas Para la vida Para el amor Y el corazón Los guardianes De Mujica Enfrentan a la muerte Dan la espalda Al viento sucio Miran de frente Diamante en la basura Poemas en la quema De vientre de puño De naturaleza Los guardianes De Mujica Llevan todo el peso De los que robaron Mataron o mintieron Basta de morir En casas de tormentos Nunca más el atropello Nunca más aquel infierno Los guardianes De Mujica Llevan a pudiese Estatuajes credenciales Por los días que se vienen Amanecen con un reto Van de pueblo en pueblo Levantan al caído Estudiantes y mugreros Es más fácil Ponerle un velo al sol Que sortear todas las sombras De esta Argentina Del dolor Por favor Perdo mi gracias Tres palabras mágicas Para la vida El amor Y el corazón Dos guardianes De Mujica Telepáticamente Saben quién es quién Y quién ha sido Never Dan un revés A la derrota Antiglobalizadores Salud y educación Gratita Para todas Vacaciones Es más fácil Ponerle un velo al sol Que sortear todas las sombras De esta Argentina Del dolor Por favor Perdo mi gracias Tres palabras mágicas Para la vida El amor Y el corazón Que sortear todas las sombras Seguimos con Ebe de Bonafini Estamos acá en Radio Caput Recién lo escuchábamos a León Gieco Bueno, primero preguntarte Ya que estamos antes de De seguir con el programa Tu vínculo con León Sabemos que él se acercó a las madres Desde el comienzo Sí, ha hecho cosas muy lindas Siempre cantó para las madres Muchas veces Ayuda mucho a Lecún y él Ahora hace mucho que no lo veo Pero sí lo escucho Y tengo sus canciones Y lo escucho cuando está en todos lados León siempre ha sido un tipo muy comprometido No solo escribió para las madres Escribió para todo lo que sea compromiso político Y ha hecho cosas muy, muy bellas Así que sí, lo queremos mucho nosotros Y también quienes te conocemos Sabemos que amás la poesía Amás la literatura Yo traje solo un pequeño verso Que se llama Un pequeño poema que se llama Verbo Irregular Que dice Yo amo Tú escribes Él sueña Nosotros vivimos Vosotros cantáis Ellos matan Que es un poema De Roberto Santoro ¿No? Que fue Bárbaro Que era un preceptor Además en una escuela En el barrio de Once Que fue desaparecido Fantástico lo de Santoro Es maravilloso Es impresionante Pero vos nos vas a hablar De otro ídolo Me parece Que es Eduardo Galeano Yo lo quiero mucho a Galeano Lo conocí bastante Y quiero leer Pie de la Cuesta Morelos Es cura de campaña Como Hidalgo Como Hidalgo Nació en el país De los Tarascos En las sierras De Michoacán Donde el obispo Vasco de Quiroga Había creado Hace dos siglos Y medio Su utopía comunista Con marcas de redención Después de asoladas Por las pestes Y por el trabajo Forzado De miles de indios Arrojados a las minas De Guanajuato Me paso con violencia A recorrer Las sierras calientes Del sur José María Morelos Pastor y arriero Cura de Caracuato Se suma a la revolución Se echa el camino Con veinticinco lanzas Y unas cuantas escopetas Tras el blanco pañuelo De seda Que le ata la cabeza Va creciendo la tropa En busca de los indios De Atoya Escondidos en los palmares Morelos atraviesa El pueblito De pie de la cuesta Y dice ¿Quién vive? Santo Dios Dicen los indios Morelos les habla Desde ahora Al grito de ¿Quién vive? Responden América Impresionante Esto es Eves de Bonafini Es Eduardo Galeano Y la historia De México Imaginate El pañuelo blanco Atado en la cabeza De un cura Que buscaba a la gente Casa por casa Como las madres Buscamos a las madres Casa por casa Ese fue nuestro trabajo Cuando se llevaron A su cena María y Esther Volvimos a empezar Y así Empezamos Casa por casa Madre por madre Otra vez Y entonces Cuando lo leo Me emociono mucho Porque pienso Que él hizo la revolución Convocando a los indios Gritando ¿Quién vive? Vive Dios Y los indios Empezaron A gritar América Y te remontás A una historia Antiquísima ¿No? De 1810 Desde el comienzo De la revolución Mexicana Me parece que es Que parece mentira Que uno Sin haberlo conocido Sin saber nada De Morelos Yo ya lo había visto En otro libro Que es la historia De otro cura Revolucionario De un cura Colombiano Este Y hay algo De Morelos Ahí Y después lo vi Escrito por Galeano ¿No? ¿Y Galeano ¿Qué es lo que te gusta De Galeano? Porque lo citás Muchas veces Y me gusta La síntesis Que hace Para explicar Cosas enormes ¿No? Que te hace sentir Que vos pensás Lo mismo Pero no lo sabés Explicar Ponele cuando Por primera vez Un señor Muy humilde Lleva a su hijito A conocer el mar Y se pone Al lado del mar Y le dice Papá por favor Ayúdame a mirar Ayúdame a mirar Vos decís Mirá que poquito Que dice Un cuento Hace con eso El pibe no podía mirar El solo tan grande Era que no podía Claro Ayúdame a mirarlo ¿No? Y me parece Que en esas cosas Galeano tiene Tiene montones Montones de cosas Maravillosas Ha escrito muchas cosas De las madres Muy bien escritas Muy bien puestas Habla mucho De las mujeres Y todo lo que dice Él es Y él Trabajaba siempre Con una librerita Muy chiquita Él tenía una librerita De 8 por 10 Y un lápiz Y así recorría lugares Y iba levantando Lo que son a veces Estas historias ¿No? Y vos decís Mirá después El tipo lo que arma Porque después Tiene una cabeza Y un día estuvimos Yo fui a Uruguay Y me invitó A quedarme En su casa A dormir Y la verdad Que no me olvido De la cama Que me dio Que era una cama Con una manta blanca Tejida a mano De esas que hacían Las abuelas En España Y para hacerla Como mejor Me puso al lado De un ventanal Que llenó De flores También tejidas Él era eso Te daba la casa Pero te la daba Con alegría Con todo Una casa humilde Pero con todo Lo que él le podía Poner de belleza ¿No? Así que nada Si lo quiero mucho Es una pérdida Es de los indispensables Galea Y también Ebe Preguntarte Nos hemos enterado De 40 profesionales Del hospital De niños Que cobraron Cero pesos E incluso Algunos deben 12 mil pesos Y también 93 investigadores Del CONICET Que cobraron La friolera De un centavo Por supuesto Los errores Administrativos Y me parece Que es una burla Una cachetada Una vergüenza El hospital De niños De La Plata Los quiero mucho El hospital De niños De Buenos Aires Son hospitales Que hacen Tanto bien Y ellos Quieren destruir Todo eso Porque todo eso Es para los pobres El hospital De niños De La Plata De donde sea Es para los pobres Los ricos No van Al hospital De niños Me parece Que es una vergüenza Y la verdad Que cuando Pasan estas cosas O de posadas O lo que pasa A mi me parece Que no tienen Que protestar Nada más Que los profesionales O los No profesionales Tiene que protestar La población Porque para Sostener posadas Va toda la gente De los alrededores Esa gente Tiene que estar En la calle Defendiendo el hospital Que es para ellos No van a defender El sueldo De los demás Y el hospital De niños De Buenos Aires También lo quieren sacar Porque para ellos Eso es un gasto Eso no es una inversión Ellos no quieren invertir En salud Ni en educación Porque educación Te hacen un tarado Te dominan como quieren Y en salud Te van mandando de a poco Te morís de cáncer De leucemia De diabetes Los chicos Se mueren De cualquier enfermedad No hay más vacunas Y ahora están haciendo Están haciendo Un exterminio Están haciendo Un exterminio Por eso yo digo Que son asesinos Esto que decís En particular De la salud Es realmente Muy grave Porque estamos hablando Ya de matar A las personas Por privilegiar El dinero Sobre la propia salud De las personas Así nomás Ellos son un fajo De billetes Pero lo que ellos Nunca van a poder hacer Es disfrutar De la vida Nosotros todavía Tenemos muchas cosas Para disfrutar De la vida O por lo que hacemos O por lo que soñamos O por lo que queremos O por lo que la gente Con la que estamos Disfrutamos De tomar una taza de té De comer un plato De lentejas O de comer Una torta frita Con un compañero Ellos eso No saben disfrutar De esas cosas No saben disfrutar De la poesía De la música No saben Amar las cosas De la patria Me parece que eso Nos diferencia Tanto Tanto Y tenemos que Usar eso Para no dejarnos caer Tenemos que usar Todo lo que tenemos En nuestras manos Toda la riqueza Toda nuestra historia Mirar a nuestros héroes Cuando San Martín dijo En pelotas Pero libres Y bueno Esto nos van a dejar En pelotas Pero si salimos a la calle Vamos a ser libres Impresionante Esto que decís Y también Preguntarte Por una situación Que algunos observan Que es que Hasta ahora Venían hablando Escuchaste vos De gradualismo Una palabra Que usaban Para hablar De un ajuste En cuotas Y un ajuste A medias No tanto Como les gustaría A ellos hacerlo Pero da la sensación De que a partir De ahora De los nuevos anuncios Van por un ajuste Incluso Más allá Del que vienen Ya realizando Yo creo Que esas palabras Que ellos emplean Es para no decirnos La verdad Porque mienten Tan descaradamente Y entonces Le pueden poner El nombre que quieran Pero la cuestión Es otra Es una dictadura Feroz Encarnizada Contra los pobres Contra los niños Contra los viejos Que no podemos Comprarnos Lo que necesitamos Porque no Las pensiones Son muy chicas Las obligaciones Son menos Los medicamentos Ya cada vez Son más difíciles De conseguirlos Sin pagarlos Y me parece Que ellos quieren Exterminar Para ellos Los viejos Son un gasto Hay que terminar Con las jubilaciones Y para terminar Con las jubilaciones Mejor terminar Con los jubilados Les va a resultar Más fácil Y poco a poco Nos van matando Así Y parece que Esos crímenes No se pagan Pero hay que hacer Los pagar Y los van a pagar En sus hijos En sus nietos Pero los van a pagar Van a ser Esa Esa raza Esa gente De la que siempre hablamos Que mató a los indios Que dijo Que iban a estar En el desierto Liberarlo Limpiarlo Acomodarlo Y solo fue Una matanza Sangrienta De hombres y mujeres Que ya existían Que nadie vino A descubrir Que ya estaban acá Que tenían su vida Su mundo Sus riquezas Su forma de vivir De comer De vestirse De nacer De pocrear Todo era diferente Sus músicas Sus canciones Que también las tienen Y muy buenas Y ellos quisieron Terminar con todo eso Y no pudieron Porque todavía Hay mapuches Hay guaraníes Hay maestros Que se encargan De traducir Y de que los chicos Puedan aprender Español y guaraní Porque han descubierto Que hay como 800 caracteres Que se pueden combinar Y están trabajando Para que los chicos También No solo Sepan hablar guaraní Que sepan hablar español Pero que no pierden Su idioma Ellos quieren hacer Y no pueden No pueden Porque si vos Tenés maestros En el Chaco Metidos En ese monte Que no podés salir Cuando hace calor Ni cuando hace frío Ni cuando llueve Haciendo este laburo Enseñando a los pibes Que el año pasado Me vinieron a ver Porque había 360 pibes Que no tenían Ni nombre Ni apellido Y no estaban inscritos En ningún lado Y por suerte Antes que No vinieron antes Que se fuera Este gobierno Cristina Y cuando estaba Cristina Conseguimos Ponerles nombre Apellido Y decir Que día nacieron No porque no son personas Sino porque no existían Y esa gente Está trabajando En el monte Y hay un grupo Grande Que depende a veces De un cura Que están enseñando En esos lugares A los pibes Y a los más grandes A leer A escribir Y les enseñan tareas También Para que aprendan A defenderse Entonces Eso existe Está Señores No mataron A todos los indios A todos los indígenas Hay Guaraníes Como te digo Mapuches Hay No sé Hay un montón todavía De razas indígenas Que sostienen Su lengua Sostienen Su forma Su forma de comer De cocinar Y la defienden Entonces Y hay profesores Con ellos Y hay hombres Y mujeres Que los ayudan A que A que no Pierdan Eso que ellos Tienen Nosotros también Tenemos una identidad Argentina Medio confusa A veces Porque bueno Unos venimos De los italianos Nosotros de los españoles Bajamos de los barcos Como dicen algunos Nosotros tenemos Mezclas Y acá están Todas las razas Que fueron recibidas Con los brazos abiertos Y de esas razas Somos nosotros Que amamos Esta patria En la que vinieron Nuestros abuelos Y fueron muy bien recibidos Y armaron Sus familias Y contra eso No se puede Somos pueblos El argentino Es un pueblo Muy fuerte Muy enraizado Y un pueblo Que sabe salir a la calle Cuando es necesario Y yo creo Que ahora Vamos a salir a la calle Porque es necesario Te cuento Que nos están llegando Varios mensajes Por distintas vías Vamos a escuchar entonces A una de las personas Que Hola Ebe Soy Lía Méndez Del Partido Humanista Que bueno Tenerte en Caput En este espacio Militante Que compartimos Me gustó mucho Tu primer programa Y quería Transmitírtelo Te mando Un muy fuerte abrazo En mi nombre Y el de mis compañeros Humanistas Acá va un abrazo Enorme Enorme Para Ebe Para esta gran madre Esta gran luchadora Que como no deja Ningún espacio Por ocupar Está ahora también En Radio Caput Y estamos muy felices De poder escucharla Diciendo verdades También por este medio Un beso muy grande Soy Paula Penaca Legisladora Y compañera Y entre otros mensajes Juan Francisco Manita de la Plata Dice Hola Ebe querida Te quería pedir Que hables Sobre salud mental O de la locura Te cuento Que hicimos Con mi novia Lila La receta de quinoa Y nos encantó Esperamos Muchas más recetas Te abrazo Infinitamente Bueno el tema De salud mental Es la verdad Que esa palabra No tiene que existir Porque la mente No existe No sé quién inventó eso Yo cuando me enteré Que no existía la mente Digo no podemos Hacer más ningún congreso Con ese nombre Porque cuando me reuní Con un montón de psicólogos Discutimos a matarnos A matarnos así Este Como un chiste Porque claro Ellos también se dieron cuenta Que la mente no existe La mente es una palabra Es Pero No hay nada Que la parte en la cabeza Que se llame mente O sea que la salud mental Es un invento Y la salud mental A veces Determinan en las escuelas Algunas maestras Que están un poquito nerviosas Y que dicen Que ese nene es molesto Lo mandan al psicólogo Y el psicólogo dice Ese niño Es enfermo Hay que darle pastillitas Para tenerlo tranquilito Y al nene Solo le pasa Que le queda chico el mundo Porque es muy inteligente Y se pudre de escuchar A la maestra Por eso La salud mental Es un riesgo Y ya hicimos un congreso Para discutir Que la mente no existe Y cada uno Trajo su postura Ahora no tenemos plata Para hacer un nuevo encuentro Pero posiblemente El año que viene Lo hagamos Para discutir Esta cosa De que desde muy chiquito Nadie puede decir Que un niño Tiene enferma la mente Porque la mente Porque la mente no existe Yo me quedé con ganas Cuando fuimos El 30 de abril A la casa de las madres A comer las lentejas Con chocolate Que preparaste Y serviste Uno por uno De las 300 personas Que fuimos allí Que paciencia Yo recibí Yo recibí No, yo hice La mitad y la mitad Hicieron las chicas Que estaban en el bar Yo hice un hollón Que no terminaba nunca No terminaba Me dolía el brazo Porque con este brazo Yo servía Sofía tenía la bandeja Porque estaba muy caliente Y la tenía que tener La bandeja de abajo No la de La que servíamos Y el cucharón Era muy grande Para mi mano Así que todo este brazo El brazo derecho Me dolió dos días Seguidos Pero bueno Estaba orgullosa De haber hecho eso Quiero decir a la gente Ya que está escuchando Que juntamos la plata Para la carpa Ya la compramos Ya dimos la seña En 20 días La vamos a tener Así que gracias A los compañeros Que colaboraron Porque no solo Los que pagaron Y comieron Sino los que donaron Todo lo que llevaban Esa comida Porque también Por eso quedó el dinero Quedó todo el dinero Porque nada Compramos Las lentejas 40 kilos de lentejas 6 kilos de panceta 12 kilos de chorizo Muchas cosas llevamos Estaban muy ricas Dicen acá todos Varios Tengo la receta La traje Tenés la receta Así que ya mismo Si te parece Vamos a Tomar nota Preparar el papel El lápiz Señora, señora Usted que está por ahí Yo voy a también Tomar nota Ponemos entonces La música Para la receta De cocina Lentejas con chocolate Por Ebe de Bonafini Es una comida Es una comida mexicana Porque los mexicanos Creo que son Los venezolanos O los ecuatorianos Que inventaron Los caramelos De chocolate Con pimienta Son riquísimos De los caramelos Con chocolate Con pimienta Después salió Algunas comidas Con chocolate Y los mexicanos Inventaron esta comida Lentejas con chocolate Para 5 o 6 personas Digo 5 o 6 Porque depende De lo que comen Porque hay gente Que come medio platito Y hay gente Que come 3 platitos Entonces uno nunca Puede acertar Para 5 o 6 personas Medio kilo De lentejas Dos chorizos blancos 200 gramos De panceta salada Un chorizo colorado Blancos 2 200 de panceta salada Un chorizo colorado Un ají Una cebolla Tres tomates redondos O una cajita de tomates Dos tabletas de chocolate Uno amargo Y uno dulce Sal Orégano Y ají picante Se remojan Las lentejas Durante 2 horas Bien cubiertas De agua Se ponen a hervir Con la panceta salada Cortada En cuadraditos Cuando hirvió Un poco más De media hora Se le agregan Las verduras Y los chorizos blancos Cortados En pequeños trozos Una horita después Los chorizos colorados El ají La sal El orégano Se debe hervir Dos horas Dos horas y media Se apaga el fuego Y se le agrega El chocolate rallado Se espera unos 5 minutos Y se revuelve El ají picante Tiene que ser Un ají De esos que se llaman Puta parió Porque si no No es bastante picante La lenteja Con el ají molido No sirve Tienen que ponerle Medio ajícito De esos bien picantes Con semilla y todo Y tienen que probar Un poquito la sal A veces hay que modificarle Un poquito la sal Porque la sal Depende de cada uno De nosotros Yo la voy a dejar acá En la producción La receta Si alguno la pide Se la mandan Por teléfono Como se hace ahora Por whatsapp Todos los inventos Raros que hay Y si no Se la leen de vuelta Bien Es una comida fácil Y señora ¿Saben qué? Si hay algo que le falta No importa Si le faltan Los chorizos colorados Lo que no le puede faltar Es la panceta salada Eso no le puede faltar Pero si le faltan Los chorizos colorados No pasa nada Si le falta un morrón No pasa nada No hay que freír nada No hay que ponerle aceite Nada Hay que servirlo Bien caliente Si le falta agua Porque a veces Las lentejas son buenas Y son de la De la nueva cosecha Y crecen mucho Usted tenga siempre Una brochita De agua caliente Al lado Y le va echando Agua hirviendo No le eche agua fría Si se queda sin agua Porque la lenteja Se va a poner durita Se va a enojar Hay que echarle Agua calentita Esto es para 5 o 6 personas Si usted invita A 4 Y después le dicen Que vienen 6 ¿Sabe qué tiene que hacer Para aumentarla? Ponerle 3 papas cortadas Y no se desfigura Para nada la receta Solo aumenta El volumen De lo que van a comer Impresionante esta receta Estamos muy contentos Todos acá De estos secretos Que acabamos De descubrir Yo traté de tomar nota Pero ya Eve nos dejó acá En la producción De Radio Caput La receta Para quien la quiera tener Generosamente Escrita por ella Yo escribo a mano Todavía soy antigua No hago nada No puedo escribir Nada en computadora Todo a mano Todo a mano Todo a mano Nos quedamos con muchas ganas De seguir conversando Con vos Te vamos a esperar Dentro de 15 días Acá en Radio Caput Te vamos a ver También este jueves Por supuesto Te vamos a acompañar Porque siguen marchando Cada jueves No han parado No las pueden parar Y bueno Eso es lo que estamos intentando De que no puedan con nosotros No pudieron con nuestros hijos Y no van a poder con nosotros Eso estamos intentando Por eso la carpa Si mañana llueve Todavía no la tenemos Pero nos quedamos en la camioneta Algunas madres van a marchar Otras no pueden Otras no podemos Pero ahora toda la juventud Son nuestras piernas Nosotros podemos seguir siendo Nuestra cabeza Nuestras ideas Y nuestra boca Pero los jóvenes Son nuestras piernas Si pero sos una luchadora Has logrado En aquellos años Cuando te cerraban la plaza Y no te dejaban pasar Insistieron Insistieron Lograron meterse Se metían Siempre Cuando nos cerraron Cerraron una vez Que no nos dejaban entrar Por ningún lado Porque la rodearon de policías Nos reuníamos en otras plazas Y después Volvimos a la plaza Y otra vez Intentaron cerrarla Pero yo mandé a alquilar Dos escaleras de aluminio Y subimos por una Y bajamos por otra Así que todos fuimos Subimos y bajamos a la plaza Y bueno Vieron que se puede Que genia Esta realmente Una escalera de aluminio Si Y dice Porque son livianas Y había para alquilar rápido Para subir a la plaza Viste Entonces subimos por una Ahora no lo podríamos hacer No me veo a caballito De una escalera Siempre te queremos traer Alguna sorpresa Al final algo que no estaba escrito En el guion Porque sabemos que no te gustan Las partituras tan definidas No, no Ni tan preestablecidas No, y me gusta Si lo he improvisado Te gusta que no esté establecido Y tenemos una Tenemos a dos cantantes Que han venido acá a la radio Para hacerte una canción Están Laura Donofrio Y Martín Loza Integrantes de Radio Caputa Quienes Les vamos a dejar el micrófono Para que sean ellos Quienes Te vengan a decir algo Muy importante Muchas gracias Hola Ebe Hola Qué placer escucharte Todos los miércoles Muy bien Todos los miércoles no Miércoles por medio Pero casi siempre Está siempre presente Está siempre presente Eso puede ser Esto es para vos Y para todas las madres También para la mía Bueno Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas Heridas de hambre Las manos de mi madre Sabe qué ocurre Por las mañanas Cuando amasa la vida Horno de barro Pan de esperanza Las manos de mi madre Sabe qué ocurre Por las mañanas Todo se vuelve fiesta Cuando ellas juegan Junto a otros pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen Con el trabajo Arde la leña Harina y barro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Me representan Un cielo abierto Y un recuerdo añorado Trapos calientes En los inviernos Ellas se brindan Cálidas Nobles Sinceras Limpias De todo Como serán Las manos Del que las mueve Gracias al odio Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Y todo se vuelve fiesta Cuando ellas juegan Junto a otros pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen Con el trabajo Arde la leña Harina y barro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Gracias, Ebe Les prometo Para la próxima vez Porque yo amo los colibríes Traerle unas historias De los colibríes Y hablar de los pájaros Lindo Dale Esos que amo Claro que sí Parece una canción Escrita para vos Y está escrita Para todas las madres Y vos sos la más grande De todas Pero lo que ellos Nunca van a poder hacer Es disfrutar de la vida Nosotros todavía Tenemos muchas cosas Para disfrutar de la vida O por lo que hacemos O por lo que soñamos O por lo que queremos O por la gente Con la que estamos Disfrutamos de tomar Una taza de té De comer un plato De lentejas O de comer Una torta frita Con un compañero Ellos eso No saben disfrutar De esas cosas No saben disfrutar De la poesía De la música No saben Amar las cosas De la patria Me parece que eso Nos diferencia Tanto Tanto Y tenemos que usar eso Para no dejarnos caer Tenemos que usar Todo lo que tenemos En nuestras manos Toda la riqueza Toda nuestra historia Mirar a nuestros héroes Cuando San Martín dijo En pelotas Pero libres Y bueno Esto nos van a dejar En pelotas Pero si salimos a la calle Vamos a ser libres En Caput Rafael Corría Pasan cosas En toda América del Sur Se abrió una ventana De oportunidad Para gobiernos progresivos Rafael Corría Y llega Hugo Chávez Luego llega Lula da Silva Luego Morales Michelle Bachelet Es quien te habla En Ecuador ¡Vamos!